Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Anoche acostado en mi casa, soñé que me iba a olvidar Fue tan grande mi pensamiento que yo quise de pena llorar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Te llevo en mi pensamiento, tu serás mi cariño, verdad Serás todita mi sueño donde nunca puedo despertar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar No serás mujer ni consuelo, nunca, nunca tú me olvidarás Y de tu corazón estaré hasta la hora final Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Para ti cantaré mil canciones, para ti cual alegre social Pues te quiero linda trigueñita y no puedo olvidarte jamás Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar No te olvides linda mujercita, quiere mejor no me vaya a olvidar Yo quiero besar tu boquita, tu boquita linda de coral Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Que yo quiero besar tu boquita, tu boquita linda de coral Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar Quiere mejor se opinan, quiere mejor no me vaya a olvidar ¡Gracias!